pues bueno hola skaters de todo el mundo tengo cara de sueño me acabo de despertar y bueno amigos estamos en playa de aro te dejaré abajo la ubicación y hemos dormido allí justo justo pegaditos al skate park hay una zona de campers de caravanas y también otra por allí vale tienes aseos si vienes a dormir aquí y es de lujo aquí lo tiene muy bien montado unas vistas y muy bonitas y aquí lo que nos interesa el skate park que te lo voy a enseñar enseguida porque mira por ahí viene mary hola mary vale en estos vídeos que hago pues si puedo mi intención no era grabar porque cuando me he despertado está un poco ahí cansado del viaje de ayer llegamos anoche y bueno ya me conozco me motivo solo no necesito me pongo el monopatín ayer los pies y ya estoy pero bueno a tope así que lo primero que voy a hacer es enseñaros el skate park tiene dos zonas una que he visto que parece más antigua que está al fondo y está aquí más moderna vale con unos módulos oye que yo creo que tienen poco tiempo de todas formas aquí habrá skaters locales o sea que hagan aquí trucos increíbles así que yo luego os animo a que busquéis en youtube vídeos de locales de aquí para ver trucos oye mejores oye más hardcore porque yo voy a hacer trucos básicos bueno esos trucos que yo digo que me salen con facilidad vale porque sobre todo lo que quiero que veáis es el skate park para que lo apuntéis porque yo creo que merece la pena está bueno cerquita las playas un sitio muy bonito de cataluña así que bueno os enseño ya el skate park mirar os voy a hacer una vista general hay una zona de plantes es una extensión bastante grande esto es un bowl de dos alturas al final la zona del skate park antiguo que luego veremos barandillas muy completo rampa y street bueno y ahora vamos para allí si te gustan las barandillas este spot es para ti mirar tiene aquí una cosa que me gusta es un cortado esto le da mucho juego a los skateparks han aprovechado bueno todos los rincones muy bien a ver si se aprecia bien aquí tienen dos super cráter bueno a ver lo que se nos ocurre y pegado a los cráteres el bowl que tiene muy buena pinta es muy buena pinta barandilla en el suelo islas por el centro una teta muy grande y al fondo ahí vale una curva para hacer bueno oye para garbear esto es un super plano inclinado con un fan box aquí en el centro a ver os grabo desde aquí arriba esta parte oye que aquí ya es para pasárselo bastante bien tiene hay un cuartel un fan box y en esta parte un plano inclinado ahí va mary ahí va mary so yo 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 del y y y lo y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Guau! Bien amigos y con ese haber un poco más de zoom bueno, está al máximo Pues bueno, mira, suda, suda, a tope, de buena mañana, ya salió ahí, aquí los peques, compartiendo skatepark, con scooters, con bicis, yeh, lo que haga falta, de este vídeo, que creo que te quede, sobre todo, lo más importante, ya no ni el skatepark, no, que el skate se lleva donde tú vayas, que tú te vas con tu familia, yeh, hay un hueco en el coche o en la furgo, yo iba con mi mujer, con la Harley, pobre Europa, y me llevaba el skate, y hace poco, un suscriptor nuevo me dijo, Manu, desde que te he conocido, yo soy camionero, y no me llevaba el skate, yeh, y dice, se viene el skate por toda Europa, y patino skatepark, de Francia, Alemania, ok, te tienes que quedar con esto, a ver, que dejo aquí, el trípode, y me agacho, fijaros, te tienes que quedar con esto, oye, trucos básicos, este vídeo, sobre todo, es para que conozcas el skatepark, he hecho algunos trucos en, un poquito, en cada módulo, si quieres ver caña de verdad, oye, vente aquí a los locales, a verlos, que por la tarde estarán aquí, y entonces ya fliparás, porque es su parque, y, porque es su parque, oye, y se conoce en el spot, para cada truco, esto, yeh, para que nos motivemos, tío, a tope, skate a fuego, skate para toda la vida, adiós, wow, me ha encantado. Amigos, he querido terminar mejor aquí el vídeo, así veis lo que hay cerca del skatepark, tenéis que venir a la playa de Haró, esquipar primero, y luego, yeh, mirad que cala, y te la voy a grabar, para que tú la veas, tienes que viajar, eh, con amigos, con familia, y no perderte nada de esto, mirad. ¡Y ahora que tú te quede liberar, no perderte nada de esto, me lo he perdido! ¡Gracias!